Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. A principios de este año, ingresé a este honorable congreso un par de iniciativas en temas de feminicidio y lesiones por razón de género, mismas que al ser aprobadas restó importancia al tema de lesiones, pero que con el apoyo de muchas compañeras diputadas se logró la salvedad y regresó a comisiones. El Código Penal actualmente contempla de dos a nueve años de pena para quienes generen lesiones que pongan en peligro la vida. Esto de por sí resultaba casi absurdo de pensar para una mujer que haya sufrido lesiones en razón de género, resultado de una violencia atroz, machista y despiadada. Por ello, fundamenté que se propusiera una pena de 15 a 20 años y hasta 40 si hubiera tenido algún tipo de relación anterior. Hoy no puedo decir que celebro, porque celebraremos cuando deje de existir esta violencia. Pero sí nos acercamos un poco más a ese estado de justicia, porque se aumentará la pena de 10 a 15 años, inclusive siendo ya tentativa de feminicidio. Y estas mismas penas se duplicarán si se generan alteraciones en los aparatos sexuales y también logramos se dictaminará favorablemente que se agregue a las mamas. También se añade a nuestro código algo muy importante que solicité, porque las lesiones no sólo son sustancias corrosivas, por lo que se agregará al supuesto el término de agentes físicos, lo cual es fundamental para encuadrar el delito. A mis compañeras diputadas, quienes también se sumaron y presentaron proyectos similares, las invito a que sigamos trabajando por las mujeres de Quintana Roo, porque no es un tema de colores, es un tema de mujeres, de mujeres unidas. A las mujeres que han sido víctimas de este terrible delito, las abrazo con el corazón y seguiré trabajando por ustedes, ni una más, ni una menos. Es cuanto.